Hola, soy Raquel y hoy en veganamente voy a hacer una mayonesa de aguacate. Para hacerla vamos a necesitar aguacate maduro, zumo de lima o de limón, aceite de oliva virgen extra, sal marina y una pizca de sal negra o sal calanamac, que es la que le va a dar un toquecín de sabor a huevo. Para hacer la galleta girando 30 olas al agua, Y aquí tenemos el resultado, veganízate. Una mayonesa ideal para el verano y que os servirá para acompañar muchísimos platos. Los ingredientes ya sabéis abajo en la descripción del vídeo y los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir. Si os ha gustado la receta dejadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!